¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este miércoles mitad de semana, por supuesto, con ya toda la información acerca de las condiciones meteorológicas. Vamos a comenzar con esta imagen que nos envía Satélite para explicarles los sistemas que están alcanzando a afectar el territorio nacional. Sobre las aguas del Pacífico tenemos a dos tormentas tropicales. La tormenta tropical denominada Mario, que se encuentra a una distancia aproximada de 840 kilómetros al sur de las costas del estado de Jalisco. Y la tormenta tropical denominada Lorena, que se encuentra más cercana a las costas mexicanas, a una distancia aproximada de 225 kilómetros al suroeste de Guerrero. Ambos sistemas mantienen su desplazamiento hacia el noroeste, paralelo a las costas mexicanas, y van a estar generando lluvias importantes de moderada a muy fuerte intensidad con actividad eléctrica e incluso también oleaje elevado, principalmente en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, ya que la tormenta tropical denominada Lorena va a estar pasando muy cercano de estos estados, sin embargo, no se dirige hacia ellos y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Conforme vayan avanzando las horas, pues va a comenzar a absorber la humedad proveniente de la tormenta tropical denominada Mario y esto va a favorecer que aumente de categoría aunado a las aguas cálidas del Océano Pacífico. Así que posiblemente en el transcurso de las próximas horas, Lorena alcance la categoría de huracán número uno. Conforme este sistema se vaya desplazando, va a comenzar a aparecer el pronóstico de lluvias para nuestra región del noroeste mexicano, lluvias de moderada a muy fuerte intensidad que se van a estar presentando en el transcurso de los próximos días. Pero por supuesto, nosotros les vamos a tener toda la información acerca de estos sistemas que se localizan sobre las aguas del Pacífico. Durante este día, lo que sí va a estar afectando directamente a nuestra región del noroeste es un canal de baja presión que se está desplazando desde el noroeste hasta el occidente mexicano, favoreciendo mucha entrada de humedad proveniente del Pacífico y generando lluvias de moderadas a fuertes para nuestra región del noroeste, el occidente y también para algunos sectores del centro del país. Mientras que la llegada de la onda tropical número 40 de esta temporada va a estar afectando los estados del sureste y de la península de Yucatán con lluvias de moderadas a fuertes para las próximas horas. Esta mañana en Tijuana 17 grados, en La Paz 28 grados centígrados, Chihuahua amanece con una condición de cielo mayormente despejada y en Monterrey tenemos una temperatura actual de 26 grados. La Ciudad de México 16 grados y un cielo mayormente nublado, Acapulco 25 grados centígrados, Tuxtla 23 grados y en Mérida un valor actual de 28 grados centígrados. En el estado de Sonora podemos apreciar como tenemos temperaturas que ya a esta hora de la mañana oscilan desde los 29 hasta alcanzar los 30 grados y se prevé que los próximos cinco días en Navajo a las condiciones de cielo van a estar variando de parcialmente nubladas a mayormente despejadas. Mañana vamos a amanecer con 25 grados y la máxima va a estar alcanzando 37 grados centígrados, mientras que las mínimas para Ciudad de Obregón Sonora van a estar cambiando desde los 24 hasta alcanzar 25 grados, incluso 22 grados centígrados el próximo día viernes. Y las máximas muy calurosas por la tarde van a estar alcanzando 38 grados. En Guaymas comenzaremos el fin de semana con mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa, una mínima de 24 grados y la máxima que va a estar alcanzando 34 grados centígrados. Y ya sobre Hermosillo podemos apreciar como los próximos cinco días las condiciones de cielo se van a estar mostrando muy cambiantes, de mayormente nubladas a mayormente despejadas. Mañana una mínima de 23 grados y una máxima que va a estar alcanzando los 37 grados centígrados. La fase lunar como podemos apreciar continúa como luna llena, salida de la luna 20 horas con 10 minutos, puesta 8 horas con 7 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 5 minutos y la puesta se prevé a las 18 horas 23 minutos. Hasta aquí con toda la información, me despido deseándoles que tengan un muy bonito miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!